Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dijo, este es el Cordero de Dios Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, vengan y lo verán Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día Serían las cuatro de la tarde Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo Y lo llevó a Jesús Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, maravilloso este evangelio En otras oportunidades ya lo hemos reflexionado La figura de Juan, segundo domingo del tiempo ordinario Y aquí justamente nos está mostrando el camino, la hoja de ruta Como siempre nosotros lo definimos que tenemos que seguir, queridos hermanos Y por eso nos presenta aquí San Juan desde el capítulo 1 del 35 al 42 Juan es la primera actitud de todo cristiano, mostrar al Cristo Mostrar al Mesías Secuela Cristi decimos nosotros, el seguimiento de Jesús Quiere decir que querido papá, querida mamá, querido sacerdote, querido obispo Todos nosotros con esta característica cristiana Y más aún con este ministerio que Dios nos ha dado Mostrar a Cristo Juan el Bautista Este es el Cordero de Dios Aquí está la fuerza de Dios Esta es la hoja de ruta que el Señor te está ofreciendo Pero para eso, ahí está Somos nosotros los primeros que tenemos que seguir a Jesús Estos dos jóvenes se ponen y siguen a Jesús Van detrás Y en un momento Jesús se da cuenta Se da vuelta Esto es interesante Quiere decir que en la medida en que nosotros procuramos, buscamos, insistimos Seguirle a Jesús Él mismo se da la vuelta Nos encara, frente a frente y nos dice Son preguntas retóricas ¿Por qué queridos hermanos? ¿Qué significa la pregunta retórica? Significa que aquello que yo te pregunto es para que vos puedas responder a vos mío Y entonces las preguntas retóricas es para que nosotros interioricemos Internalicemos Meterlo El Señor es presentado entonces como el Mesías Es presentado como el Cordero de Dios Pero queridos hermanos, si nosotros escuchamos y nos dicen Este es el Cordero de Dios Este es el Cristo que se nos está ofreciendo Ah, entonces pensemos Entonces miremos Entonces procuremos saber a quién le estamos siguiendo Y ellos por eso después enseguida responden Rabí, ¿dónde vives? El donde vives significa queridos hermanos para nosotros La identidad de Jesús Donde vives significa para nosotros quién eres tú Donde vives significa para nosotros conocerlo, seguirlo Mirar, entender, saber ¿Qué es lo que el Señor nos está proponiendo en su Evangelio? ¿Dónde vives Señor? Y por eso el Señor le va a responder y nos responde a nosotros cada uno Peyu, peyu a pesa Peyu a pesa quiere decir que tenemos que hacer experiencia Al Cristo, a Dios No lo vamos a entender, ni comprender, ni conocer Si nosotros no hacemos este camino de experiencia con Él Pablo lo encuentra a Jesús en el momento que lo experimenta En el momento en que lo sacude En el momento que lo tira por tierra Muchos de nosotros, queridos hermanos Aún no hemos tenido la verdadera experiencia con el Señor Tal vez nos hemos quedado todavía con normas Con reglas Con experiencias de otros Con la escucha de otros que nos hablan de un tal Cristo Que nos hablan de quién es ese cordero que quita el pecado del mundo Vengan y vean Vengan y lo verán Es la experiencia y el encuentro personal con el Señor Y justamente dice que después de que tuvieron esa experiencia ¿Por qué? Porque fue tan fuerte esa experiencia Era a las cuatro de la tarde Se fueron a experimentar Y desde ahí, queridos hermanos Lo que viene a continuación es el versículo 40 maravilloso Andrés Se llamaba uno de estos dos discípulos ¿Qué quiere decir ese nombre? Quiere decir que solamente después de encontrarnos con Cristo Nosotros sabemos quiénes somos Nosotros después de encontrarnos con Cristo Tenemos un nombre Nuestra identidad Mientras andan ya yujuy y veñan de yara No tenemos identidad Somos cualquier cosa No nos comprometemos con nada Ni con nadie Somos superficiales ¿Entienden? El que entonces se compromete verdaderamente El que quiere hacer algo por los demás El que Él mismo de por sí está buscando Los elementos esenciales y fundamentales De cómo hacer el bien Ah Ese quiere decir Que ha encontrado su identidad Haciendo la experiencia Con un Cristo que lo ha llamado Que así sea Que así sea